Siempre que empieza una a más menos o arranca de manera oficial la temporada de premios para celebrar lo mejor de la a más menos o en el cine. Este 2022 fue raro, por decir lo menos, con un inicio dudoso entre el brote de la crisis sanitaria y los problemas en los Golden Globes. Pero este 8 de febrero, podemos decir sin extra a más menos o sentimientos, que ya estamos dentro, pues se anunciaron las y los nominados a los premios Oscar. A despo a derecho de autor S de tanto tiempo de espera y un monta al cubo N de estrenos, se revelaron los tatulos que ir a N por una estatuilla de la Academia El Pra al Cubo Simo 27 de marzo entre las 23 categorías que celebran las partes artásticas y ta derecho de autor nicas de las pelaculas maese destacadas de la a más menos o. Desde hace unos meses, especaficamente con los festivales internacionales de cine como Cannes y Venecia, es que ya veamos venir algunos de los nominados a los premios Oscar en su edicia al cubo N94 como The Power of the Dog, con el regreso de Jane Campion, La Espectacular Doom de Denis Villeneuve, La Emocional Belfast de Kenneth Branagh, Drive My Car de Ryusuke Hamaguchi, y Maese Cintas que, en efecto, llegará a N a los Oscar este 2022. Por acá les dejamos la lista completa de las y los nominados para que vayan preparando sus apuestas con qui a derecho de autor N se lleva qua derecho de autor, cuáles con las favortias, cuáles les gustaron maese a ustedes y qua L se llevara el máximo galarda al cubo N. A Mejor Pelacula Belfast, Focus, Coda, Apple TV+, Donate Look Up, Netflix, Drive My Car, Bitterson, Doom, Warner Bros., HBO Max, King Richard, Warner Bros., Licoris Pizza, MGMUA, Nightmaragi, Disney, West Side Story, Disney, The Power of the Dog, Netflix, Mejor Director, Jane Campion, The Power of the Dog, Steven Spielberg, West Side Story, Paul Thomas Anderson, Licoris Pizza, Kenneth Branagh, Belfast, Ryusuke Hamaguchi, Drive My Car, Mejor Actriz, Olivia Colman, The Lost Daughter, Nicole Kidman, Bain de Ricardos, Critten Stewart, Spencer, Jessica Chastain, The Eyes of Tammy Faye, Pena Derecho de Autor, Lope Cruz, Madres Paralelas, Mejor Actor, Will Smith, King Richard, Benedict Cumberbatch, The Power of the Dog, Denzel Washington, The Tragedy of Macbeth, Andrew Garfield, Tick, Tick, Boom, Javier Bardem, Bain de Ricardos, Mejor Actriz de Reparto, Ariana De Vose, West Side Story, Jesse Buckley, The Lost Daughter, Judy Dench, Belfast, Kirsten Dunst, The Power of the Dog, Aungian Weillis, King Richard, Mejor Actor de Reparto, Cody Smith McPhee, The Power of the Dog, Troy Kotsur Koda, Jesse Plemons, The Power of the Dog, Thiaran Hins, Belfast, J. K. Simons, Bain de Ricardos, Mejor Pelacula Internacional, Drive My Car, Japa Al Cubo N. Flea, Dinamarca, The Hand of God, Italia, The Worst Person in the World, Noruega, Lunana, A Jack in the Classroom, Buta N, Mejor Pelacula Animada de Mitchay's UBS. The Machines, Netflix, Sony, Encanto, Disney, Flea Luca, Disney, Pixar, Raya and the Last Dragon, Disney, Mejor Documental, Summer of Soul, Flea Cruiting with Fire Ascension, Attica, Mejor Guión Original, Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza. Kenneth Branagh, Belfast, Zach Bailin, King Richard, Adam McKay y David Sirota, Donate Look Up. Joachim Trager y Skill Boguet, The Worst Person in the World, Mejor Guión Adaptado, Jane Campion, The Power of the Dog. Sian Eder Koda, Ryusuke Hamaguchi y Takamasa Oe, Drive My Car, Maggie Gyllenhaal, The Lost Daughter, Dennis Villeneuve, Erid Roth y John SPHTS, Dunn, Mejor Fotógrafa Dunn, Greg Fraser. The Power of the Dog, Ari Bechner, West Side Story, Janusz Kaminski, Nightmare Alley, Dan Laustsen, The Tragedy of Macbeth, Bruno Del Bonel, Mejor Edicia al Cubo N, Dunn, King Richard, The Power of the Dog, Tick, Tick, Boom, Donate Look Up, Mejor Sonido, Dunn, Belfast, The Power of the Dog, West Side Story, No Time to Die, Mejor Escort, The Power of the Dog, Johnny Greenwood, Dunn, Hans Zimmer, Encanto, Germaine Franco, Madres Paralelas, Alberto Iglesias, Donate Look Up, Nicolás Britel, Mejor Cancia al Cubo N, Original, No Time to Die, A con acento circunflejo, No Time to Die, Belfast, Down to Joy, King Richard, A con acento circunflejo, Vi Alivea, Encanto, A con acento circunflejo, Dos Orugitasa, For Good Days, A con acento circunflejo, Somehow You Do A, Mejor Dicea, Más Menoso de Produxia, Al Cubo N, Dunn, Nightmare Alley, West Side Story, The Power of the Dog, The Tragedy of Macbeth, Mejor Dicea, Más Menoso de Vestuario, Cruella Dunn, Nightmare Alley, West Side Story, Cirano, Mejor Maquillaje y Peluquera, The Eyes of Tammy Faye, Dunn, Cruella House of Gucci, Coming 2, América, Mejores Efectos Especiales, Dunn, Free, Gaino, Time to Die, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Spider-Man, No Way Home, Mejor Cortometraje, Documental Audible, Lead Me Home, The Queen of Basketball, Three Songs for Benazir, Wen, Weaver Bullies, Mejor Cortometraje, Animado, Afers of the Art, Bestia, Boxballet, Robin Robin, The Windshield, Weeper, Mejor Cortometraje, Life Actional, Akachu, Take and Run, The 3D Long, Goodbye On My Mean, Please Hold. ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.